Este bebé perezoso, por accidente se había caído desde un árbol en una playa en Costa Rica. El pequeño perezoso fue llevado inmediatamente al veterinario. Y una vez que constataron que el animal se encontraba en buen estado de salud, los rescatistas lograron reunir al bebé con su madre que la recibió con mucho amor. La imagen nos muestra que el vínculo entre madre e hijo se desarrolla no solo en los humanos, también en prácticamente todas las especies animales.